Y por su parte, con motivo a la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, organizaciones sociales se concentraron en la Plaza Bolívar de Caracas para enviar su mensaje de solidaridad y respaldar la lucha heroica del pueblo palestino. Veamos. Bajo el lema Yo Apoyo a Palestina, cientos de personas elevaron sus voces en solidaridad con Palestina. Una muestra del compromiso del pueblo venezolano con las causas justas y el legítimo derecho a la paz. La solidaridad, pero de la conciencia, del compromiso del pueblo venezolano, de las organizaciones populares venezolanas, que hemos siempre respaldado la lucha por la independencia de los pueblos del mundo. Y Palestina ha sido bandera de la solidaridad en Venezuela. La comunidad de origen palestino que reside en Venezuela se mostró agradecida con este apoyo y exigen a los medios de comunicación relatar al mundo la verdad de lo que ocurre en la Franja de Gaza, donde Israel masacra a inocentes. Condenamos en los términos más enérgicos los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, que son cometidas por la máquina de guerra israelí y utilizan armas prohibidas internacionalmente. Entre ellos, fósforo blanco, hace dos días empezaron a usar armas prohibidas internacionalmente. Fósforo blanco, que afectan a toda la Franja de Gaza. Hasta ahora han provocado más de 1.480 muertos ciudadanos y más de 6.000 heridos. No hay medicina. Los pasos fronterizos están cerrados. No dejan entrar ayuda humanitaria. La ayuda que quiere salir de Venezuela a la palestina no lo podemos facilitar el acceso. Lamentablemente, Israel dijo que va a bombardear cualquier caravana de ayuda humanitaria que entra a través de Egipto. Por más de 75 años, el pueblo palestino ha sido víctima del sionismo israelí, que ejecuta uno de los genocidios más grandes de la era actual. Respaldado por el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, bajo el silencio cómplice de la ONU.